El dirigente sindical brasileño Rafael Freire dice que el riesgo del ambiente democrático que se vive en la región de las Américas es una amenaza para la estabilidad laboral. El secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, Rafael Freire, visita el país con motivo de la instalación de la Mesa Sindical República Dominicana para el Desarrollo Sustentable. Hoy iniciamos un proceso en todas las Américas de una constitución, de bajar lo que es la agenda internacional al terreno nacional. Y empezamos por República Dominicana y la constitución de esta Mesa. En tanto que el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepi Abreu, destacó la solidez del sindicalismo en el país. En este país hemos dado una muestra de consistencia en la unidad del movimiento sindical dominicano que lleva más de 20 años en una coordinadora. Dijo que la Mesa Sindical se ocupará de analizar los diferentes tópicos relacionados con la estabilidad laboral. Los representantes del movimiento sindical local e internacional también están preocupados por el incremento del trabajo informal. En el lanzamiento de la Mesa Sindical República Dominicana, estuvieron presentes funcionarios de diferentes instituciones relacionadas con el tema laboral, así como invitados especiales del país y otras naciones. Para Noticentro, Martina Espinal.